Que existe una lógica que va incrementándose cada vez más de represión hacia la movilización social, en algunos casos sólo de demostración de fuerza, en otros ha sido de acción represiva, y también hay un debate sobre el tema del uso de la fuerza frente a la movilización social y por la imprensuaría, tiene entre sus atribuciones el seguimiento y el cumplimiento de estas directrices de Naciones Unidas que están reflejadas en la Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto en todos los últimos procesos de movilización, comenzando el día 14 de diciembre, pero por ejemplo lo hemos visto en el último 8 de marzo con mucha más fuerza, lo hemos visto en la movilización del 21 de febrero de las organizaciones sociales y sindicales, y lo vamos a ver con mucha más fuerza el 24 de marzo, una presencia muy activa en la calle, una presencia que va a mostrar, en primer lugar, cubrir que se cumplan, es decir, observar que se cumplan estas directrices y lo que la Ley de Seguridad Pública establece sobre el uso de las fuerzas, hasta ahora el 8 de marzo, por suerte, eso se cumplió. ¡Gracias!